Buenas tardes, mi nombre es Quequena Corbalán, soy docente, curadora y escritora feminista y voy a compartir con ustedes una serie de reflexiones en el marco de este nuevo foro de formación educación artística de la provincia de Tucumán agradeciendo desde ya a las compañeras y compañeros que me han invitado para mí es un espacio muy importante en la formación docente soy docente creo fervientemente en la agilidad en la educación es decir en facilitar procesos de circulación e intercambio de conocimientos ideas experiencias saberes de manera horizontal entre todos así que para mí estar aquí acercándoles y recibiendo de ustedes este estar ahí es muy importante si bien estoy en la ciudad de buenos aires soy una ferviente federalista y circuladora por todo el país ahora que hemos finalmente pareciera logrado salir de este período tan complejo que fue la pandemia no dejo de soñar con andar por el norte otra vez así que bueno muchísimas gracias me siento muy honrada porque quiero muchísimo la provincia de Tucumán he vivido cuando era pequeña así que la siento muy cercana y admiro profundamente su escena artística tan potente y sus instituciones educativas culturales y artísticas dicho toda esta presentación voy a compartirles a ustedes una serie de reflexiones y espero que luego puedan pensar a partir de esto una serie de consignas quedo a disposición de todos ustedes estoy muy activa sobre todo en instagram una red en la que me siento más cómoda y en la que practico la curaduría afectiva arroba quequena corbalan es mi instagram así que bueno dicho todo esto en este paso a compartirles una pequeña presentación que iré desarrollando dentro de este tercer foro de educación artística de tucumán bien bueno para empezar les presento la bibliografía con la cual voy a trabajar son tres textos muy accesibles están en internet los tres si no puedo hacérselo llegar y si los haremos llegar desde la organización de este espacio por un lado un texto de guberman un pequeño texto de guberman donde guberman accede presenta el tema de la exposición como máquina de guerra luego un artículo también corto de lucrecia martel nuestra cineasta y una de las mejores y no la mejor de este país salteña seguramente la conocen que se llama territorios transitables está en una compilación de textos que se llama estéticas de la dispersión compilada por franco ingracia o ingracia y luego un texto mío que salió en una de las universidades en las que trabajo en la revista académica conceptos de arte de la universidad del museo social argentino donde trabajo y llevo adelante buena parte de mis búsquedas y de mis puestas en común con otros con estos tres textos yo voy a tratar de problematizar dentro del eje de prácticas artísticas géneros y trabajo la cuestión de la circulación la mediación la curaduría de nuestras producciones tanto sea singulares como colectivas pensando un poco y problematizando un poco todas estas prácticas bien vamos a reflexionar como les decía la idea de gestionar exhibir y hacer circular partiendo de la exposición como máquina de guerra de george y de uberman que es un filósofo francés en los últimos tiempos se ha dedicado también a la curaduría por eso es interesante su acercamiento a partir de un artículo de 2010 que está en una revista española traducido que se las se los haremos llegar y en este artículo diri uberman trabaja con cuatro conceptos que para él son centrales para pensar una exposición como máquina de guerra no estos conceptos son dialéctica producción denkraum y ensayo por ellos va a pensar que es una curaduría dialéctica no el primer concepto para pensar él retoma el concepto de dialéctica porque propone la idea de que organizar una exposición implica siempre crear un lugar dialéctico en el sentido de un lugar de diálogo no pensando el diálogo un concepto tan ligado a nuestras prácticas educativas siempre como un lugar que se lleva adelante con otros con un lugar creativo con un lugar que siempre contradictorio no y en este sentido es interesante porque él opone la idea de este lugar de contradicción como un lugar que hacen hacer cosas nuevas con un lugar que contradice y que a mí se me ocurre siempre como mucho más interesante que el lugar de la utopía no podemos soñar en una exposición o en la circulación de proyectos artísticos podemos soñar con mundos posibles o podemos contradecir los que están no esa atención a mí me interesa mucho me parece una atención sumamente política a mí me interesa muchísimo la práctica política creo que la práctica política la práctica educativa y la práctica artística son tres maneras son tres hilos de una misma trenza por eso me interesa esta idea de puedo soñar un mundo nuevo o puedo contradecir el que está para crear un mundo nuevo no por eso me gusta esta idea de dialéctica de y de guberman que la van a leer en el texto como una idea de hacer surgir algo y en el caso concreto de lo que él aplica que lo toma de la idea de máquinas de guerra de otro texto que es un texto mil mesetas de rizoma no un texto que está en un compilado incluido en un libro que han escrito que escrito guatari con del es que se llama el antiedipo en este caso retomándolo pensando la dialéctica como productora de máquinas de guerra y las máquinas de guerra son esos dispositivos capaces de contradecir los aparatos ideológicos del estado es decir cómo producir dentro de la educación por ejemplo dentro de la práctica curatorial museística dentro de la circulación artística dispositivos que contradigan a la propia educación al propio museo a la práctica a la institucionalidad del arte cómo hacer máquinas de guerra con las exposiciones que enfrenten aparatos del estado cómo hacer exposiciones que enfrenten los museos y yo me permito abrir más el juego y pensar cómo hacer instancias educativas que contradigan al supuesto escuela no retomo esas cosas maravillosas que nos han que circulan por ahí no esas ideas con las que todo el tiempo estamos confrontándonos no esta idea de que la escuela que no se contradice no crece que la escuela que no se interpela no crece entonces en este sentido tomar la dialéctica como un lugar de enunciación como un lugar de trabajo de nuestras prácticas educativas y de nuestra circulación artística él va a recuperar un concepto de museo que me parece muy interesante va a pensar el museo como una institución encargada de organizar exposiciones a partir de un aparato del estado integrando un aparato del estado que exige centralismo que exige territorialización que no puede prescindir todavía de ideas como obra maestra como colección yo agrego como el concepto de genio que es un concepto aparte sumamente atravesado por cuestiones de género no la genialidad siempre masculina blanca y propietaria en este mundo pero al mismo tiempo dice una exposición es una máquina de guerra porque es un dispositivo asociado al nomadismo a la de esta realización ahí hay una contradicción no una tensión entre el museo como un lugar territorial y territorializante y la exposición como un lugar nómade un lugar efímero un lugar que construye sentidos a partir de desplazamientos que propone ad hoc y que después disuelve frente a esa exposición nómade esa exposición desterritorializada el aparato del estado y ahí está la potencia dice él no en esa en esa tensión digamos entonces en síntesis una exposición como una máquina de guerra porque no busca tanto tomar el poder del espectador sino incrementar la potencia del pensamiento no es tanto un lugar para que el espectador se domestique en el sentido de que sea casa se haga territorio en una determinada institucionalidad en el museo sino un lugar que abra que facilite que posibilite toda posibilidad de pensar un segundo concepto qué dirigo garmantoma que me parece muy interesante para que pensemos juntes las prácticas educativas en relación a las prácticas artísticas y las prácticas artísticas en relación a las prácticas expositivas curatoriales museísticas es el concepto de producción él va a sostener que toda exposición es un acto político y aquí está retomando textos de walter benjamin no el artista como un productor un texto clave de walter benjamin que asimila al artista con un trabajador y con alguien que está operando en una determinada realidad político social esto viene interesante es obvio para nosotros que una exposición es un acto político también es obvio para nosotros que ser docentes es un posicionamiento político y que ser artistas o ser curadores y trabajar específicamente en la intersección reitero esto lo voy a reiterar muchas veces entre educación y práctica artística es un posicionamiento político gigante que nos toma y nos atraviesa y aquí es también lo interesante de pensar que una curaduría no es política por el tema que elija sino por el lugar que ocupa en un conjunto de prácticas como la práctica artística no es política yo me atrevo a decir extendiendo este concepto por el tema al que se refiere es esa práctica política sino por el lugar que ocupa esa producción artística no en relación a que es y a todos los dispositivos canónicos hacer política dice y guberman es ocupar una posición en el dispositivo canónico de la estética hacer política es ocupar una posición que traspasa las fronteras estéticas o las fronteras de la obra sale de la imagen porque un autor es quien modifica las condiciones de producción en su provecho y para modificar las condiciones de producción tenemos que ser muy conscientes de que somos productoras y de sentido como artistas como curadores como educadores este concepto de producción como un ejercicio de trabajo de práctica es fundamental él habla del dispositivo canónico de la estética que también me parece que es interesante para que lo pensemos ese dispositivo canónico es un dispositivo estipulado políticamente y excluyente también no la estética es esa disciplina de la filosofía que trabaja con lo bello que trabaja pensando en el gusto en el juicio estético como una posibilidad de una capacidad de reflexionar sobre la belleza y la feldad y esa es una idea de la estética y sabemos que hay otras ideas de la estética que la relación con una disputa y con un régimen de identificación de las artes estoy pensando en ranciar que estipula en una sociedad que puede y que no puede ser visibilizado entonces también una de las cuestiones y casi les diría que es una de las preguntas es que es qué sería hacer política dentro del concepto de producción de walter benjamin en relación al dispositivo canónico de la estética otra de las nociones que benjamin recoge es una noción de un filósofo alemán que se llama walter benjamin perdón que se llama avivar burr disculpen avivar burr que barbur plantea que toda exposición y que toda puesta en visibilidad de una imagen es una sala de pensamiento las imágenes puestas en diálogo son salas del pensamiento que eso significaría den round sala del pensamiento porque la exposición es un entre lugar un lugar nuevo que se crea ad hoc específico para pensar las ideas de las imágenes no la imagen común este dispositivo de aprendizaje crítica de sensibilización y también recogiendo no sólo el concepto de den round de barbur sino el concepto del atlas mimosina que también es un dispositivo posible de lectura de las imágenes que era lo que a este filósofo alemán lo obsesionaba filósofo alemán que va a elaborar el concepto de su atlas posible como una auténtica exposición ahora lo vamos a dar siempre de sobrevista esa posibilidad que tiene una exposición de que yo vea de sobrevista un conjunto de imágenes y vea más de una imagen a la vez nunca vemos una imagen siempre vemos muchas imágenes no siempre vemos una imagen y un contexto siempre vemos textos y contextos dentro de esto me gustaría que recuperemos y pensemos este concepto de curaduría y este concepto de exposición en sentido empleado extendido porque estamos pensando el concepto de curaduría como un concepto de programación como un concepto de edición podemos pensar hoy la curaduría como un fenómeno común como un dispositivo de visibilización pero también es sinónimo de programación de un festival de teatro de un festival de danza un festival de cine edición de libros festival de música conciertos hasta se podría pensar la curaduría como ese ejercicio y la exposición como ese ejercicio que puede ordenar una lista de música de spotify o de una serie de de vídeos de youtube yo puedo armarme un canal de youtube donde pongo todos los vídeos que me gustan en un determinado orden cuando organizamos un programa de estudio y lo dotamos de determinada currícula y de determinada bibliografía y le damos un orden a estas unidades por las cuales queremos transitar queremos pasar con nuestros estudiantes y con nuestra comunidad estamos haciendo un ejercicio curatural también digo esto para que pensemos ampliadamente bien dentro de esto de esto que hemos planteado de estos conceptos y di guberman quiero pensar la distinción entre arte contemporáneo y prácticas artísticas una distinción que para mí es muy sensible que tiene que ver con poder disparar y producir siempre diferencias y una distinción que yo vengo haciendo en la que vengo trabajando porque el arte contemporáneo se ha transformado en los últimos en las últimas décadas en una especie de estilo estilo al cual hay que ajustar las producciones con el imperativo de ser contemporáneos en otras prácticas de no quedar vetustos y vetustas de no quedar hasta le diría obsoletas y obsoletos en nuestras producciones y que está estrechamente ligado al mercado no quien dice hoy que es arte y que no es arte contemporáneo es el mercado hay un mercado que discute y examina enunciados con un aparato crítico que a veces no es demasiado crítico porque simplemente se maneja con ciertas sensaciones y les diría sensacionalismo que también provoca lo contemporáneo frente a eso a ese arte contemporáneo que pugna dentro del mercado para buscar enunciados y para producir enunciados tenemos las prácticas artísticas que pugnan en el territorio por producir enunciaciones yo hago esta distinción entre enunciado y enunciación que es una distinción que viene del discurso que viene de la lingüística estructural que me parece que es muy útil que es muy interesante el enunciado es sería lo que se dice sería la obra y la enunciación sería las condiciones en las cuales ese enunciado es dicho el contexto en la aquí y ahora lo que actualiza un enunciado en un momento y en un tiempo y en un lugar preciso el enunciado sería las condiciones de producción y de circulación de una obra no las enunciaciones entonces enunciado es la obra enunciaciones son las el conjunto de condiciones en las cuales esa obra circula podríamos decirlo así por eso hacer esa distinción entre arte contemporánea y prácticas artísticas las prácticas artísticas van más allá del mercado y el arte contemporáneo está muy ligado al mercado reitero hay un ejercicio que hacemos todo el tiempo entre esa entre ese enunciado de esas anunciaciones entre ese mercado de arte contemporáneo y esas prácticas artísticas porque no todas las prácticas artísticas están dentro del mercado justamente una de las cuestiones de la circulación de la exhibición de la gestión cultural hoy es cómo hacer para que más y más prácticas artísticas sean estén incluidas en eso que se llama capital simbólico porque todos sabemos que una sociedad una cultura es todo lo que hacemos para representar nos cómo vivir para solucionar problemas de convivencia y problemas de entorno con nuestro con nuestro aquí ahora sin embargo no todas esas prácticas culturales y esas prácticas lo voy a acotar a las prácticas artísticas en cualquiera de las cuatro áreas que nos competen a mí no me gusta hablar de disciplinas sino de indisciplinas en cualquiera de esas cuatro áreas indisciplinares como son el teatro la danza las artes visuales de la música o las artes plásticas de la música en cualquiera de esas de esas cuatro cuestiones esas cuatro ramas como les decía tenemos todo el tiempo mandatos de producción estipulada siguiendo un cliché que son consideradas producciones contemporáneas ahora una de las cuestiones que a mí me siempre me interpelaron es la idea de que esas producciones contemporáneas que son consideradas contemporáneas son pertenecen se cierran en un campo muy pequeño yo me pongo a pensar en el territorio exclusivo de las artes visuales cuántas de las producciones que conozco y cuántas de los artistas que conozco los y las artistas que conozco pueden ser consideradas arte contemporáneo y están en los circuitos de mercado de arte contemporáneo donde se trafica el arte me doy cuenta que es un porcentaje ínfimo es un 5% no sé cuántas artistas tucumanas y tucumanos venden a valores de arte contemporáneo cuántas artistas tucumanes están hoy presentes en por ejemplo la feria de arte siempre estoy hablando de las artes visuales que se llama arte va quizás el fenómeno del arte contemporáneo del arte contemporáneo en relación con el mercado es un fenómeno denunciado que circulan se sancionan se legitima se compran y se venden en la ciudad autónoma de buenos aires qué pasa con todo el resto de las producciones que nosotros vamos a llamar prácticas artísticas que también este producen enunciados pero que son enunciados que no circulan que no circulan y que no tienen un valor de mercado legitimante no porque reitero lo que legitima hoy lo que dice hoy que es arte y que no es arte contemporáneo es el mercado no me llaman a mí como crítica o como docente para preguntarme si me parece va a hacer arte contemporáneo lo que circula en determinado circuito económico entonces desde ese lugar es que yo me planteo el tema de las prácticas en relación con enunciaciones es decir las prácticas disputan posibilidades de decir estamos todo el tiempo desde las prácticas diciendo nosotros también podemos decir algo y lo que nosotros estamos diciendo es cómo disputar o cómo producir nuevos este acuerdos de convivencia nuevas formas de intercambio si aunque ustedes les parezca mentira yo hice las cuentas y apenas un 5% de la producción artística que circula en este país es considerada arte contemporáneo están las ferias de arte si es más el mismo criterio de mercado y de arte contemporáneo implica que no todo es arte implica un concepto de cerrar como si fuera un embudo las producciones para que sean solamente los mejores y acá está la cuestión canónica que decíamos no estéticas canónicas que decíamos de di uberman cuando hablábamos del concepto de producción y del concepto de ensayo de guberman están presentes en este concepto de arte contemporáneo solamente unos pocos tienen que estar presentes frente a eso hay prácticas que están todo el tiempo disputando esas condiciones de enunciación para discutir y ampliar los límites para ampliar los cánones de producción para discutir los cánones y tirarlos abajo y lo que se está discutiendo ahí son enunciaciones son posibilidades de decir reitero todo esto para que quede claro esta diferencia entre enunciado que es la obra de arte y enunciación que es la práctica artística que discute posibilidad en esto en esta de pugnar y correrse por fuera de las leyes de mercado para promover otras posibilidades lo que tenemos es la territorialización del deseo o sea un nuevo enganche en el concepto de territorio de ese deseo que es un deseo nuevo de producción artística a mí me gusta decir antes vitales como el deseo de las artes vitales y que van a promover y producir una relación determinada con el territorio y acá está el concepto de territorializar el deseo territorializar el deseo sería hacer emerger las condiciones por las que instancias individuales y o colectivas sostienen de tal modo la potencia de sus enunciaciones que logran colocar enunciados en el circuito ideológico y vital de una sociedad es decir desde las prácticas artísticas discutimos tanto las condiciones de producción del arte las condiciones no sólo de producción del arte sino las condiciones de producción de la práctica educativa estamos todo el tiempo reflexionando cómo construir ese consenso cómo construir condiciones estos son jornadas formativas estamos haciendo esto acá también para poder lograr que otros enunciados no sean siempre los mismos con un criterio que es la base de la educación del proyecto educativo de una comunidad que es un criterio incluyente un criterio democratizador horizontal abierto no cierto cómo poder hacer para interrumpir el circuito ideológico de una sociedad y poder disputar otros enunciados posibles en este sentido de territorializar el deseo es decir y hacer que el que el deseo se vuelva tiempo espacio se vuelva territorio y ahora voy a discutir un poco este concepto de territorio es que pensamos la curaduría con el sentido que le damos de curaduría afectiva no que es algo que venimos conversando y un poco el corazón de todo esto que estoy diciendo que sería esa curaduría afectiva una energía colectiva específica que emerge me gusta decir también insurge territorializando deseo y aquí para pensar el concepto de territorio viene el segundo texto que es el de lucrez de martel territorio transitables que es un texto que está incluido en esa compilación de ingracia que les decía donde ya plantea lucrez de martel toda la cuestión de territorializar no a mí me encanta porque el concepto de territorio y de territorialización es un concepto complejo muy complejo lucrecia y la curaduría afectiva tratamos de volverlo algo cercano y encarnable llevado al cuerpo incorporable llevado al acuerdo lucrecia dice que la disputa del territorio que es una de las disputas centrales del neoliberalismo en nuestra cotidianeidad en nuestro espacio en nuestra vida lo que tenemos es un mercado que para expropiarnos los territorios y desterritorializarnos porque el mercado opera desterritorializando plantea un no territorio para poder enajenar el territorio al mercado lo plantea como un no territorio desterritorializa hace que ese territorio que dejemos de sentir ese territorio como propio una manera de poder luchar contra la desterritorialización es plantear la ficción es decir construir otra manera de soñar de pensar de sentir nuestro territorio la ficción dice lucrecia tiene la capacidad de relacionar a uno con un territorio organizando lo narrativamente la importancia de organizar narrativas esta reivindicación de la ficción nos toca de cerca porque nosotros estamos trabajando con la ficción compartimos con la ficción a partir de la ficción perdón o un tema más la construcción de sueños la construcción de posibles el trabajo con otros imaginarios en lo que es la práctica educativa artística y política no es nuevo lo que estoy diciendo organizando lo narrativamente la importancia de darle una forma también acuérdense lo que decíamos de diri uberman algo la curaduría o la práctica artística son políticas no por el tema sino por el lugar que ocupan y yo agrego por la forma que tiene la forma es política en la ficción la narrativa la posibilidad narrativa construye otros comunes construye a partir de lo sensible otras posibilidades de estar juntes colectivamente lucrecia también dice que el territorio y la idea que nos hacemos de los territorios se recupera mediante el disfrute y las narraciones que hacen contrapeso a esa locura globalizadora dice ella de este ritorializante del mercado los territorios plausibles de ser apropiados por la imaginación representan la debilidad del imponente mercado y el proyecto de una apropiación imaginaria tiene la particularidad según una lógica económica de costo cero ya que la gran herramienta es el relato cómo podemos entonces disputar esa enunciación disputar esos territorios para hacer emerger otras posibilidades desde nuestros deseos comunitarios colectivos a través del relato territorial y dice lucrecia para cerrar para terminar quiero volver a la idea de que hay un discurso que pertenece al mercado y nos vuelve impotentes haciéndonos sentir que entre nuestro pensamiento y nuestras acciones hay una barrera y una imposibilidad absoluta cuando esto pasa para entender la debilidad del enemigo hay que ver su mayor característica la principal particularidad del mercado es su ser global la mayor fortaleza que tenemos en tanto individuos espectadores consumidores ciudadanos o vecinos es que tenemos un territorio un territorio donde nos cruzamos y la ficción en sus múltiples versiones desde las noticias hasta las películas y la literatura es lo que da organicidad a ese espacio y aquí quisiera llegar a la curaduría tradicional la curaduría tradicional es la administración de bienes culturales perdón en la administración de relatos sobre bienes culturales y se apoya en cuatro este rasgos el carácter objetual de la obra de arte como unidad si lo que le da unidad a un ejercicio tradicional a un relato curatorial a un ejercicio tradicional de curaduría es el carácter objetual de una obra es la programación de una película o de varias películas consideradas como objetos que yo pongo en un relato la herramienta central de su metodología es justamente ese relato esa programación que se arma se apoyan en el supuesto de la autonomía del campo artístico de la autonomía de todas las artes en general y de las artes visuales en particular a mí esto me parece sumamente interesante cuando a mí me preguntan si yo soy una curadora independiente les digo que no yo soy una curadora bien dependiente de los otros yo no puedo ser nada sola como van a decir que soy una curadora independiente nadie es independiente en este mundo entonces hay un supuesto de que la el campo artístico es autónomo y también me gusta esto de pensar que cuando hacemos un ejercicio de curaduría y organizamos un relato posible somos dependientes de otros relatos y de otros discursos el discurso político el discurso histórico el discurso científico el discurso religioso los mitos la microfísica cotidiana los discursos de lo doméstico las artes domésticas las artes todas interrelacionadas cada una en su discurso específico es decir que no el concepto de autonomía sobre el que se apoya la curaduría tradicional es un concepto también para pensar en esta discusión que estamos haciendo y por último el universo entero es museable no el universo entero es curia es curable podemos pensar esto contingente sobre lo cual se apoya la curaduría tradicional porque puede ser cualquier cosa lo curable puede ser cualquier cosa lo organizable en la exposición y también lo que estamos planteando aquí es que hay ciertas necesidades de pensar los relatos curatoriales a partir de objetos que ya no son contingentes sino que son bien necesarios entonces desde aquí es que planteamos la curaduría afectiva como un ejercicio de escucha como una curaduría bajo demanda como una acción que interpela a partir del concepto de una antropología bajo demanda que es un concepto que tomamos de rita segato que yo tomo de rita segato donde rita dice la necesidad remarca la necesidad de que el antropólogo lleve adelante un ejercicio del litigante en nombre de la comunidad de la cual forma parte no la mejor descripción de lo que propongo en la de una antropología interpelada solicitada demandada por los pueblos que por un siglo le sirvieron de objeto a la antropología no antropología durante todo siglo 20 es el relato es la construcción de lugares y de roles hacia los pueblos que han sido objeto de la antropología como una manera de administrar esos esos imaginarios de esos pueblos y de administrarlos en función de un show cultural que designa un otro y que le da al otro una característica de lo otro y lo distinto no en ese sentido necesitamos una curaduría que litiguen en nombre de la comunidad una curaduría bajo demanda un ejercicio que sea fundamentalmente un ejercicio de escucha y eso es lo que proponemos con la curaduría afectiva que llamamos afectiva en síntesis un ejercicio de justicia social bien hasta aquí una primera parte de lo que les estoy proponiendo bien seguimos entonces pensando la idea un poco de esta conversación que estamos teniendo es recuperar distintas ideas con tres textos posibles un texto de guberman un texto de lucrecia martel un texto personal que da cuenta de mis propios recorridos por los cuales yo me digo el curador afectiva curaduría afectiva es un concepto que yo he hecho en surgir dar a luz este en los últimos tres años de trabajo sosteniendo una práctica del 2018 para estar acá cuando realicé la muestra sala propia que es una exposición de obras de artistas mujeres del museo nacional de bellas artes de neuquén de la ciudad de neuquén que sería como el otro museo de bellas artes nacional y en ese ejercicio que llamamos a la propia lo que hicimos fue trabajar un año entero en el patrimonio de ese museo y exponer todas juntas y de manera comprensiva y dialogada las obras de las artistas mujeres y disidencias porque hay un artista disidente en la colección que es una lo que sería hoy un chico trans un pintor francés del siglo 19 que se llama Rosa Bonner entonces desde esa perspectiva y también pudiendo leer a esta pintora trans este pintor trans del siglo 19 desde el hoy desde el 2018 para acá como les digo vengo desarrollando una serie de supuestos y de construcciones con otras que nacen de ese litigio de ese ejercicio de escucha de esta de este sentarme a hablar en museos y en talleres y en espacios de todo el país por el cual puedo lograr pensar hoy desde la curaduría afectiva como una vuelta de tuerca a los procesos curatoriales continúo entonces con la presentación estábamos en esta cuestión que plantea rita segato entonces habíamos dicho que una curaduría afectiva es una energía específica que emerge territorializando deseo pensamos esa territorialización del deseo como una energía específica porque es una energía colectiva colectivizante cuando menos es decir es una energía que viene a cuestionar interpelar a repensar el concepto autoría un concepto que dentro de las prácticas artísticas viene siendo repensado desde los años 40 del siglo 20 este y que ahora está repensado ya no desde una lógica propia del campo artístico no de una teoría de la recepción o desde una idea del espectador como completo completante del proceso de la obra sino desde de lógica más políticas comunitarias también es una energía específica propia única con sus rasgos característicos porque es interseccional porque está desmarcada está alejada de cualquier idea de un centro y un canon de un canon que marca y que dice esto es correcto y le pone una marquita y porque crea sus propios conceptos y acá sus propios contextos y acá hay algo que nosotros estamos como el centro del concepto de territorializar territorializar es crear los contextos propios para hacer para producir nuevas relaciones nuevos vínculos en los territorios esta curaduría efectiva es una curaduría transversal que atraviesa las prácticas artísticas las prácticas artísticas colectivas comunitarias y territoriales como les decía y aquí hay un concepto que surge que es el concepto de activismo el activismo un concepto muy caro a las prácticas de hoy hemos definido también con una definición propia como un intento de plantear un primer punto de partida para discutir siempre discutimos en todas las clases esta definición así que obviamente que todo lo que estoy diciendo está para ser discutido pensamos los activismos como modos conceptuales críticos y sensibles de representación de las violencias desde las prácticas artísticas creo que lo que más caracteriza a los activismos es el modo de representación de representación de las violencias se conforman siempre a partir de la necesidad de representar violencias y con lenguajes artísticos de manera crítica y sensible les di vuelta la definición se las dejo un rato para que la lean y la relean y la piensen y es interesante lo que sucede con los artivismos porque hoy cuando yo muchas veces este antes le decía a alguien que para mí tenía una práctica artista ese artista se solía crispar porque me decía no como artista yo soy artista no artista les parecía que los este les bajaba un poco el el puntaje no también se dice artivismo o se dice activismo visual o activismo artístico también se dice feminismos artísticos o arte o arte feministas también se dice artistas que hacen manufactura de arte política no hay como muchas maneras pero nos referimos a todo lo mismo yo le digo artismo porque me resulta la palabra más simpática más sintética y como un posible que lanza esos activismos se inscriben comunitariamente es decir cuando yo trabajo la cuestión de los modos de representación de violencia siempre estoy pensando lo en una comunidad siempre estoy pensando situadamente en un contexto específico dentro del arte latinoamericano los modos de representación de la violencia son muy interesantes son muy importantes tensionan mucho las prácticas canónicas académicas de las distintas escenas artísticas casi les diría que el arte latinoamericano tiene un giro afectivo y político único como tienen todos los artes producidos de los sures y cuando decimos sures y sur no nos estamos refiriendo obviamente una categoría meramente geográfica sino fundamentalmente a una categoría una manera de ver y de concebir las cosas políticas no los sures son políticos son una manera horizontal colaborativa codiseñada de pensar no sólo la práctica artística sino los modos de producción de la práctica artística otra vez volvemos a las enunciaciones y también los modos de conocer historizar de practicar algo que tiene que ver con el archivo los archivos son centrales en las prácticas comunitarias y colectivas estos artismos aparte comparten otros rasgos que tienen que ver con esa disputa territorializante con ese concepto de enunciación como les decía tienen potencialidad performativa se realizan desde los cuerpos corpográficamente no hemos estado cartografiando pensando las prácticas como cartografías también tenemos que pensar las prácticas en territorio como corpografía porque el primer territorio desde el cual disputamos enunciaciones es el cuerpo si el cuerpo ha tomado un lugar central en las prácticas culturales en la sociedad es el lugar de disputa es el lugar de todas las batallas el cuerpo no la disputa por el cuerpo es la lucha de poder el padre de todas las batallas y otra de las cuestiones es que son invisibilizados como una práctica menor muchas veces se suele decir que el que hace activismo visual produce de manera como mucho más efímera o mucho más veloz y mucho más ligera que quien produce artes visuales no hay como una disputa entre todavía sigue habiendo una disputa entre artes mayores y artes menores donde esas artes mayores ya no son como eran la pintura la escultura y el grabado y las artes menores las artes decorativas sino que las artes menores son las que tienen que ver con esa capacidad de dar respuesta a determinados temas comunitarios no eso también es una disputa que estamos dando entonces como son invisibilizados como una práctica menor dentro de unas artes un conjunto de artes mayores estos artismos son el lugar donde se tensiona y se entrama los regímenes estético políticos con los regímenes socioterritoriales el artismo pareciera ser esa bisagra entre la estética y la política no una de las cuestiones de esta charla es pensarnos desde las prácticas de género y desde las cuestiones de género la perspectiva de género es una perspectiva que hoy permea todo lo que hacemos transversal y yo quiero también aprovechar para comentar que este espacio de formación artística que nos tiene que servir para seguir pensando las cuestiones entre arte género y trabajo tiene que ser un espacio que siempre tenga presente y lleve adelante lo que se llama la ley de educación sexual integral que es una ley increíble que obtuvimos en la década anterior junto con tantas leyes de género que son maravillosas y que tienen una contundencia fuera de fuera de serie que están presentes en todas las que están presentes en todas las agendas del mundo como ejemplo no nuestra ley de educación sexual integral con perspectiva transfeminista y que piense siempre la interseccionalidad hablábamos de la de la curaduría afectiva de los activismos como interseccionales que piensen siempre la interseccionalidad desde cinco aspectos por supuesto que la categoría sexo género los procesos de racialización y de construcción de lo no blanco como algo a excluir los conceptos de clase pero también en la cuestión interseccional tiene que estar presente los especismos los excepcionalismos que hacen que un tipo de forma de vida digamos esté por encima de todo el resto y los capacitismos porque ojo que también con la cuestión del capacitismo con la que reitero tenemos que volver a repensar la décima que nunca y las prácticas artísticas la cuestión de capacitismo deja fuera o decide también de manera canónica qué cuerpos entrar a los museos qué cuerpos pueden ser sujetos de la práctica artística y llevar adelante una práctica artística y qué cuerpos son objetos y qué cuerpos pueden o no ingresar a un campo laboral o tienen capacidad para desarrollar una determinada profesión así que me parece que estas cinco cuestiones son claves en los activismos trans feministas pensando siempre desde feminismos especulativos es decir feminismos que sean soñadores feminismos que especulen feminismos que produzcan y trabajen produciendo ciencia ficción ficción especulativa como diría donna haraway acá aparece una dh porque esta clase que yo tengo armada y que vengo dando y discutiendo muchos lugares abrevia la dh como donna haraway que es una pensadora que no vamos a trabajar en esta clase pero que quede abierta la cuestión para trabajarla en una próxima entonces esto de hablar de cuerpos no de qué cuerpos hablamos en las prácticas artísticas hablamos de cuerpos contra hegemónicos que se plantean por fuera de una heteronorma que determina que es un cuerpo que es un cuerpo sano que es un cuerpo saludable que es un cuerpo que tiene más posibilidad más potencia más capacidad que tiene mérito para estar en el lugar que ocupa no entonces ir siempre planteando cuál es el cuerpo hegemónico y cuáles son los cuerpos contra hegemónicos porque una de las cuestiones de las prácticas artísticas es plantearnos y criticar todo no siempre decimos vinimos a cuestionarlo todo vinimos a darlo todo y a cuestionarlo todo la práctica artística hoy habla no desde la curaduría afectiva hoy habla esa contra hegemonía muchos este no sé si lo han escuchado dicen vinimos a cuestionarlo trolo venimos a darlo trolo haciendo también una inflexión en relación a las disidencias sexogenéricas esas esos cuerpos son los cuerpos disidentes que forman mayorías minorizadas somos las multitudes fuir somos nosotros que no encajamos en esa norma y también pensé pensando que esos cuerpos están en relación con el concepto de territorio con el cuerpo casa con el cuerpo lenguaje con el cuerpo memoria es decir ese cuerpo amplía el concepto de cuerpo a lugares de disputa simbólicos que determinan procesos de justicia de recuperación de reparación proceso de inclusión que sería un poco justicia recuperación reparación inclusión cuatro conceptos que son centrales en nuestras prácticas educativas y si no lo son tendrían que serlo cada día más entonces volviendo a esta idea de la performatividad de lo que hacemos con el cuerpo no de cómo el cuerpo puede transformar la realidad a partir de sus prácticas de cómo pensar es pensar y sentir y cómo pensar y sentir es pensar sentir y hacer es que nos planteamos desde esta curaduría afectiva curadurías que como les decía son insurgentes y acá está el primer ejemplo y permítanme anclar un poco la cosa en mis propias prácticas que les venía comentando que es el ejemplo del para todos todos se realizaron dos ediciones de esta exposición no ya como máquina de guerra sino como máquina de amor pero tomando en cuenta que una exposición es una máquina de guerra considerando el para todo esto de como una plataforma expositiva abierta incluyente e indisciplinar no ya transdisciplinar sino fuera de la disciplina que fue a palabra disciplina es hora de que la cambiamos no para visibilizar cruces entre arte cultura y géneros desde las prácticas artísticas y activísticas con convocatoria a mujeres lesbianas tortas maricas travestis trans no binarias intersex a género género fluido y otras sensibilidades no hegemónicas fíjense todo lo que hemos logrado definir acá y todo lo que hemos logrado abrir acá más que definir en esta exposición de la cual se hicieron dos ediciones una en marzo de 2019 y otra en marzo 2020 con esta con esta exposición hemos puesto en común todas las posibilidades de las prácticas artísticas en tanto prácticas escénicas literarias y de edición poéticas prácticas de las artes visuales fotografía pintura escultura instalación grabado prácticas de cine es decir lo que tiene que ver con la imagen en movimiento con el proceso visual con el proceso sonoro prácticas musicales fíjense todo lo que hicimos y aparte hicimos charlas y conversatorios este para todo esto de que la reitero fue una exposición multitudinaria la primera exposición que yo tengo registro federal que se hizo en la ciudad de buenos aires con participación de artistas de todas las provincias con participación insisto de con representación de todos los géneros se llama para todo esto de porque recupera una frase del zapatismo que era para todo para todos todo con clave de género con el uso de esta es del todes que hoy sería medio impensable porque hoy esa ella es patrimonio o es reivindicada por algunas en sus auto percepciones de género y porque la ha todavía tiene mucho para decir no la de las mujeres pero que buscó en cierta manera hacer estallar pulverizar ese concepto de mujeres no repensar que detrás de la palabra mujer se ocultaban todas las disidencias que hoy son llamadas lgbt lgbt que sigla compleja porque cierra también no que también invito a que pensemos desde el género que lgbt encierra en esa sigla a muchas sensibilidades que tienen que ser reparadas y reconocidas por eso buscamos desglosar eso creo que también fue la primera vez en la historia de una exposición en argentina casi les diría en américa que se dijo mujeres lesbianas tortas maricas travestis trans no binarias intersex a género género fluido se desglosó eso no para un 8m acá me parece que es un acto absolutamente potente digamos bien sigo en esta clase especial que estaba y estoy grabando para ustedes estoy preparando para ustedes para tucumán agradecidísima una vez más de seguir acá sí bien bien dentro de ese para todo esto de como les venía comentando tenemos un una ciertos supuestos que estuvimos produciendo después producimos la edición del centro cultural kirchner la primera fue en marzo 2019 en el centro cultural arondo condi arondo conti que queda en el predio ex esma que es un predio de memoria verdad y justicia fíjense la carga que adquiría esta muestra también de disidencias de esta exposición como máquina de amor en este marco no luego hicimos la del centro cultural kirchner ahí fuimos haciendo como distintas cuestiones también sosteniendo en pandemia pensando reitero en esta máquina de amor en estas ganas de tocarnos en estas estéticas del roce fuimos desarrollando toda otra serie de activaciones donde el este para todo esto de fue clave apoyándonos en la idea de que lo real el deseo en esta construcción de las políticas del deseo y pensando siempre que la curaduría efectiva era una curaduría que iba por la justicia social no el concepto de justicia social y de reparación de las artes visuales y de la y de la circulación es positiva para nosotros es clave para cuando digo a nosotros digo yo digo pero no puedo decir yo hemos hecho un trabajo tan fuerte para disolver esta autoría que muchas veces digo nosotros porque somos un montón también que trabaja detrás de estos conceptos no un poco reitero el paradigma de la educación es un paradigma comunitario que es un paradigma colectivo que es un paradigma no competitivo que nos hace asumir y sostener esta idea de que nadie se salva solo ni sola ni sole tiene que ver un poco con esta idea de que lo real es el deseo el deseo lo que nos hace construir que la realidad para nosotros y lo que nos hace concretar esa realidad territorializar esa realidad producir esos contextos no este para todo esto de acá tienen la gráfica que fue muy importante también me gusta decir y pensar que hay un elemento fundamental para todo esto de tuvo tanta 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 fuerza como máquina del amor qué porque estuvo en relación con nuevas audiencias sensibles a las cuestiones relacionadas con la diversidad de géneros y cuerpos sensibles a las cuestiones relacionadas con la diversidad de géneros y cuerpos es decir que para todo esto de llegó a cubrir un espacio de nuevas audiencias que en 2018 estaban ya listas que tienen mucho que ver con la marea que nuestra en nuestro país impulsó logró llevó adelante y está ahora luchando por su implementación en cada en cada territorio la ley de interrupción voluntaria del embarazo esa fuerza de esa marea feminista el pañuelo verde hoy hoy está luchando y produciendo y pensando nuevas agendas y ha dado una audiencia que fue la audiencia que apoyó este para todo esto bien bueno un poco lo que les quise traer hoy tiene que ver con esta con esta producción con esta interpelación con este caminar y pensar a partir de la exposición como máquina de guerra y guberman a partir de ese concepto y esas ese discurrir maravilloso de lucrecia martel en relación al concepto de territorio como el lugar de la que se sostiene que se disputa como la desde la ficción todo esto tiene como una impregnación de lo que puede ser la resistencia nuestra a políticas globalizantes neoliberales que nos descarreterializan nos despojan que trabajan todo el tiempo sobre el despojo y sobre la exclusión y pensando que si nosotros queremos abordar la relación género arte trabajo necesitamos necesitamos forzosamente repensar siempre desde la justicia social no podemos ya seguir sosteniendo concepciones canónicas del arte que sean excluyentes ni museos que no se conformen como lugares de construcción de ciudadanía de libertad de democracia de inclusión como lugares de construcción de consensos como lugares que no pueden ser violentos tenemos la obligación así como la tenemos en el aula la tenemos que tener en todos los espacios que disfrutamos de sostener lugares seguros seguros para todos y especialmente para las infancias y para las los sectores marginalizados y precarizados por el sistema y concretar y discutir desde todas nuestras contradicciones nuestras contradicciones lugares que sean para todos no para todos todas y todos lugares donde el arte en tanto ese maravilloso lenguaje que sirve para disputar todos los lenguajes ese lenguaje que nos permite soñar otros posibles y nos permite ampliar los horizontes de todes fortalecer aquellas existencias precarizadas para las cuales tenemos que trabajar desde nuestro compromiso de nuestro privilegio transformado en compromiso digo la práctica artística como un lugar de generación de otros posibles de otros horizontes para todos y de un lugar donde fundamentalmente soñemos un mundo como lo queremos y logremos un mundo como lo queremos muchísimas gracias a este foro y espero que bueno que hayan podido disfrutar un poco de todo de todo esto que les dejo aquí y que podamos pensar a futuro nuevos diálogos me encuentran en instagram arroba que quena por balán me pueden buscar y desde ahí podemos intercambiar mucho porque tenemos mucho para intercambiar y mucho para dialogar gracias